Gracias, por tu gracia, que en cien años nos has dado el amor. Un día como hoy, 3 de noviembre, pero de 1972, se introdujo el agua potable en la parotita. Hace algunos años, los sacerdotes de nuestra parroquia se distinguían por su labor en el campo social. Ellos eran los promotores de escuelas, de tomas de agua potable, drenaje, carreteras. Por ejemplo, un día como hoy, el padre Eugenio Díaz Barriga, siendo párroco de Tacámbaro, bendijo e inauguró el sistema de agua potable en una de sus comunidades, la parotita. La toma de agua se hizo a unos 8 kilómetros de distancia, y se construyó un tanque de almacenamiento con capacidad de 52 mil litros. Excluyendo la mano de obra, el costo total de la obra fue de 35 mil pesos, de los cuales 5 mil aportó el gobierno, mil el señor obispo y el resto la comunidad.